Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Salen hacia Cuba primeras donaciones desde Madrid para víctimas de Hotel Zaratoga. Cubanos residentes en España enviaron este pasado sábado los primeros 46 kilogramos de ayuda humanitaria para las víctimas de la explosión del Hotel Zaratoga y sus familiares. La activista Maciel Rubio informó en Facebook que el donativo fue enviado en la mañana, pero dijo que durante todo el día continuarán recibiendo ayudas en la calle Solano de Luche 7, local barrio Puerta de Ángel, en Madrid. Las entregas pueden ser llevadas a esa dirección y luego serán enviadas a la isla por diferentes vías. Preso político cubano Eldris González sufre infarto y es operado de urgencia. El preso político Eldris González sufrió un infarto cuando se encontraba en el recinto penitenciario de Mar Verde en Santiago de Cuba, donde realizaba una huelga de hambre, por lo que fue hospitalizado y operado de urgencia. Régimen escarcela a seis manifestantes del 11 de julio en San Antonio de los Baños. El régimen cubano escarceló a seis de los 17 manifestantes del 11 de julio del 2021 condenados a prisión en San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, según informaron sus familiares. Entre los escarcelados tras diez meses de prisión están Joan de la Cruz, quien hizo la primera transmisión en directo por Facebook del estallido popular que se inició en el poblado de San Antonio de los Baños y luego se extendió a más de 60 localidades en la isla. De la Cruz apeló su sentencia de seis años de prisión y consiguió que ésta fuese modificada a cinco años por privación de libertad sin internamiento. Insólito, preso político del 11 de julio denuncia haber sido maltratado por negarse a ver en televisión el desfile del primero de mayo. El preso político Roberto Pérez Ortega, secuestrado por la dictadura castrista, tras su participación pacífica en las históricas protestas del 11 de julio, denunció un nuevo acto de maltrato por parte de los esbirros que lo custodian. Actualmente recluido en el Combinado del Este, Pérez Ortega contó recientemente haber sido increpado por los represores que laboran dentro de ese recinto penitenciario por el simple hecho de negarse a ver el absurdo desfile que organizó el castrismo el pasado primero de mayo. Detenidos dos activistas por transmitir en redes eventos de Hotel Zaratoga tras explosión, el régimen cubano mantiene detenidos desde este pasado viernes a los activistas Ángel Cusa y Pedro Quiala por transmitir en directo a través de sus perfiles de Facebook los eventos que acontecieron en las inmediaciones del Hotel Zaratoga inmediatamente después de la explosión que dañó gran parte de la estructura del inmueble y que hasta el momento ha causado la muerte de 27 personas según cifras oficiales desde el perfil de Quiala. Su padre condenó este sábado la detención y responsabilizó a la seguridad del estado de lo que le pueda pasar, según afirmó en la estación policial de Zanja, en el municipio de Centro Habana. Le dijeron que a su hijo lo van a sentenciar a entre 10 y 15 años de prisión. Lo quieren sentenciar por decir la verdad y mostrar lo que pasó en Cuba. Ese accidente pasó, mi hijo se encuentra enfermo y nada de eso le interesa a la dictadura. Los tienen en Villamarista secuestrados, aseveró el padre de Quiala en una directa. Una trabajadora del Hotel Zaratoga es encontrada viva tras reportarse desaparecida. El hijo de Vanessa Sierra, trabajadora del Hotel Zaratoga, confirmó que su madre se encuentra estable tras la explosión. Salió caminando del edificio. En horas de la tarde de ayer, los hijos de Vanessa difundieron fotos de su madre, quien se encontraba desaparecida. Sin embargo, fue localizada con vida. Fallece en el exilio Matías Montes, reconocido intelectual cubano. El destacado dramaturgo y profesor cubano Matías Montes falleció a la madrugada de este pasado viernes en Miami. El deceso fue tras sufrir una embolia a sus 91 años. Influencer española denuncia que comunistas defendieron el régimen y atacaron a cubanos libres en Barcelona. Este pasado sábado, la influencer española Rosa Martorell denunció en sus redes sociales la presencia de comunistas en Barcelona defendiendo el régimen cubano con banderas y pancartas. Martorell se encontraba apoyando una concentración de cubanos libres en la ciudad española cuando otras personas a favor del régimen se acercaron a cantar y a gritar consignas en apoyo al castrismo. Cubanos exigen al régimen castrista decretar duelo nacional por la tragedia del Hotel Zaratoga. Con el corazón desolado tras la explosión en el Hotel Zaratoga, los cubanos le exigen a la dictadura castrista decretar duelo nacional en solidaridad con las víctimas y familiares. ¿Por qué no se ha decretado todavía duelo nacional en Cuba? Cuestionaron algunos usuarios en las redes sociales. Hija de locutor cubano muere en explosión del Hotel Zaratoga. Como Bianca Matos fue identificada una de las personas fallecidas en explosión del Hotel Zaratoga en Habana. Bianca era hija del reconocido locutor de CMDX, la voz del DOE en Baracoa, René Matos. La información la dio a conocer la cuenta de Facebook de Radio Baracoa, donde además señalaron que la hija de 12 años de Bianca también resultó herida con quemadura, sin embargo presenta una evolución favorable. Preso del 11 de julio envía mensaje a las madres cubanas que sufren. Samuel Pupo, condenado por manifestarse pacíficamente el 11 de julio en Cárdenas, envió un mensaje desde la prisión a las madres cubanas en su día, especialmente las que sufren por sus hijos encarcelados. «Quiero felicitar en el Día de las Madres a todas esas madres que con su valor defienden la libertad, a las damas de blanco, a las madres de los presos políticos y a todas las madres del mundo que luchan por un futuro sin dictadura», escribió el manifestante. Cubanos realizaron vigilia por víctimas de explosión en Hotel Zaratoga. Un centenar de personas participaron en la noche de este pasado sábado en una vigilia a homenaje a las víctimas de la explosión en el Hotel Zaratoga, causado por una fuga de gas mientras un camión cisterna abastecía el inmueble. De acuerdo con la información oficial, la vigilia fue espontánea y en ella los asistentes, con velas, fotografías de algunas víctimas y flores leyeron en voz alta los nombres de los fallecidos identificados por las autoridades sanitarias hasta el momento. Podía contarse un centenar de personas. Aun sin ser las nueve de la noche, la acera del Zaratoga está a una cuadra y media, más o menos. Las labores de rescate no cesan, pero la gente se reunió por voluntad propia para dar luz a quienes ya no están.